Hola chicas, ¿cómo están? Yo soy Nanette y bueno pues en esta ocasión tenemos cajita de Fuller Campaña 4, chicas, ya llegó, ya está aquí, por fuera nos estuvieron trayendo un folletito de campaña 7 también mi premio, chicas, es una cosmetiquera por haber vendido 10 labiales estas, este, me iba a llegar creo que en esta campaña esta después le haremos su reseñita aparte, ya que quiero cambiar mi cosmetiquera entonces estaba pensando mejor en hacer ese video, este, cambiando mi cosmetiquera y que veamos juntas, todavía no la voy a abrir, miren, viene grande viene algo grandecita, entonces que les parece así, para que la veamos juntas y sobre todo pues veamos si les hago todas mis cositas este, este si lo abrimos, este es pedido porque este es para mí este lo agarré yo en aula, te estaré poniendo el precio en cuanto me salió y bueno, lo abro y te lo muestro bueno chicas, pues los herméticos vienen así, contiene 10 herméticos miren, vienen unos pequeños, este también trae aquí su, es de 2 litros, creo 2.5 y aquí también vienen otros pequeñitos me gustan mucho aquí en blanco, chicas, porque siento que así veo qué es lo que vuelve mi desesperador es de un plástico medianamente, no tan duro, tampoco tan ligero no es de ese plástico, ya ven que luego vienen los contenedores que tienes que utilizar cierto tiempo y luego los tienes que desechar, no estos se vienen gruesos, se ven bien, me gustan, les digo, me gustan para mis alimentos que van en el recto y la sobra, la salsa, el queso, no sé y más que son transparentes, vienen bien acomodaditos, me gustaron les digo, son bien, te estaré poniendo el precio y por fuera también estuvo llegando este, que fue su periodito, son unos tazoncitos y bueno, abro la cajita y te muestro qué es lo que es bueno, chicas, pues la cajita se ve así aquí viene, dice, gánatela gratis, batería de 5 piezas, es un sartén es una, pues una ollita y un pocillito ya estaremos viendo cómo, chicas, ganamos esa bonita batería pues el gallito se ve algo así, a ver, vamos a ver qué es lo que nos estuvieron pidiendo bueno, chicas, pues nos sale primero lo que son estos cucharones son dos cucharones de estos como unos patitos vienen así, están bonitos me encargaron también lo que fueron estos talquitos este es el imperial, talco para dama, el imperial y me encargaron también lo que fue este, que es el Armand Dupré ahí me hubiera encargado, ¿no? siempre que veo las cosas, chicas, digo, ¿por qué no me lo encarguen? también me estuvieron encargando lo que fueron estas neutralizador de olores este es el Dairy Kitty de frambuesa me estuvieron encargando este de limón italiano ahí está bien bonito qué bonito y otro frambuesa, ¿sale? me estuvieron pidiendo lo que fueran estas dos que son, este, las bases, chicas, que traían color ya ven que son bases que traen color y también traen protección solar este es en un tono claro y este es en un tono medio a ver qué tal me estuvieron encargando un gelecito para los mosquitos este es en el aroma, creo que manzana ajá, manzana verde manzana verde este yo siento, chicas que es mi multiplicador porque no recuerdo haber pedido entonces rollo gel al camporado que creen que desde hace tiempo ya lo quería probar así y este yo creo que no me lo voy a quedar este, me sirve mucho a mí este producto y la verdad me gusta me estuvieron encargando lo que fue esta fragancia que es colonia con atomizador para caballero Wartow y no la voy a poder abrir, chicas déjenme ver ay, no trae tapita creí que traían este lo que era la tapita y no vienen así como con este plastiquito yo creo que se les hace más fácil ya no imprimir las botellitas viene así y pues no se percibe su aroma y me estuvieron encargando uno que este es el que me encargaron este tono que es en el tono bronce y yo estuve encargando este, chicas porque eran dos por tanto y la clienta nada más quería uno y dije, chin creo que lo voy a tener que encargar y este es en el tono creo que morado morado ay, pero se me hizo bien bonito entonces dije lo voy a encargar y bueno, chicas pues ahora sí que esta sería mi cajita no fue gran, gran pedido este, pues obviamente mi mamás mi hojita mis dos folletos el fuller outlet y pues lo que voy a pagar, chicas que voy a estar pagando en esta cajita un total de 844 se agradece, chicas porque había estado pagando para mí mucho y la verdad que sí este, ahorita digo ay, qué bueno que no voy a pagar tanto de esta caja y pues bueno este sería todo mi pedidito de esta campaña, chicas espero les haya gustado les digo ya les estaré haciendo mi reseñita parte de mi cosmetiquera para abrirla porque quiero abrirla y a la vez de una vez meterle este pues cosas de mi cosmetiquera que tengo la anterior pero me gustaría hacerlo en video para que juntas este pues veamos qué sirve que ya no vamos a sacar de la vez la cosmetiquera pues sí como que hay chismear un ratito ¿sale? entonces espero yo subirles pronto ese videito y dale like suscríbete yo soy Nanel tú cuídate mucho chicas